¿Qué pasa con los barilochenses? Sí, estuvimos hoy abriendo los pliegos de licitación para la pavimentación del camino de acceso a Colonia Suiza. Un viejo sueño desde hace muchísimos años que intentábamos los barilochenses tener estas concreciones. Ahora lo podemos hacer también de la mano del gobierno nacional porque es quien aporta los recursos. Hemos ido a gestionarlo con el ministro Carlos Valery, lo pusimos primero en la agenda y esto está ocurriendo. ¿Cuándo se da el primer paso en cuanto a los tiempos? Bueno, hoy se abrieron los pliegos y después son los pasos normales en la adjudicación. Hay que revisar la documentación, hubo un solo oferente y esto ya lo hace la municipalidad que el gobierno nacional le deriva los fondos en forma directa al municipio para que pueda avanzar rápidamente. Así que en breve estaremos iniciando las obras del camino a Colonia Suiza. Un orgullo y además una necesidad porque es un destino turístico fundamental. Es el acceso completo, digamos, ¿no? Desde el empalme de la ruta de circuito chico a Colonia. Hasta el puente, exactamente. Así que este es el diseño que tenía este camino. Un camino de un ancho de 6 metros, o sea, un camino muy adecuado para ese lugar. ¡Gracias!